Vamos a hacer cantada, se puede, con lo que podamos, la oración de San Benito. Así ya lo sabemos para estos días, su día. Amén. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía, sea mi luz. No sea el dragón mi guía, sea expulsado el enemigo de misión, bebe tú mismo tu veneno. Se ha expulsado el enemigo de misión, bebe tú mismo tu veneno. Entonces ven, Señor Jesús, ven con tu cruz, salvador sea mi luz. Entonces ven, Señor Jesús, lucha en mi román, retención, meta, liberar. No me aconsejes cosas vanas, no, es vano lo que me ofrecen, desaparece. No me aconsejes cosas vanas, es vano lo que me ofrecen. Se ha expulsado el enemigo de mi Dios, bebe tú mismo tu veneno. Se ha expulsado el enemigo de mi Dios, bebe tú mismo tu veneno. Entonces ven, Señor Jesús, ven con tu cruz, salvador sea mi luz. Entonces ven, Señor Jesús, lucha en mi román, retención, meta, liberar. Entonces ven, Señor Jesús, ven con tu cruz, salvador sea mi luz. Entonces ven, Señor Jesús, lucha en mi román, retención, meta, liberar. Amén. Va de retro. Vamos a repetir los judos, va de retro. Va de retro. Va de retro. Satanás. Ipse. Venenam. Venenam. Vivas. Ipse. Venenam. Vivas. Ipse. Venenam. Vivas. Aléjate de mi Satanás. Bébete tú, tu propio veneno. Amén, amén, amén. Besamos nuestro signo cristiano. Saludamos en libertad, liberación a nuestro prójimo. Amén.